Bien, visto lo visto, vamos a quitar los ametistas que no nos ayudan demasiado, bueno la mano esta es muy buena, porque salimos de Solring, Westland Caliph, es una mano muy buena. Bueno, le petamos la sabana, ancient tomb y smoke stack, al que le cae un foe. Bien, seguimos con el manaderial, vamos a petarle otra tierra. Hellkite. Vamos a sacar esa tropical, a ver como anda de básicas. No tiene, estupendo. Sculpting, que lo tendría que haber jugado después de atacar. Porque si tiene alguna tentación de hacer algo raro, aunque bueno, con un mana y el cáliz de uno, en verdad da igual, pero... Ahora le bajamos el lodestone, que ya lo remata. Otro lodestone. Y nada, buen juego. Bien.